El deporte amateur, la preparación del judo para un nuevo evento este fin de semana que se cumplirá en el complejo de Totoracocha. Los más pequeños, los que necesitan esta presencia a nivel de campeonatos nacionales y la preparación luego para eventos como Juegos Nacionales. Este fin de semana se realiza la segunda parada del primer judogi, evento que se cumplirá en el complejo de Totoracocha. Bueno, estamos muy ansiosos ya con la segunda parada en la que van a participar todos los guaguitos de 5 a 10 años en la disciplina de judo. Están practicando o van a participar. Está un equipo de guayas, Tungurahua, El Oro, Cañar. En realidad es una competencia muy fuerte para la edad de ellos, de algo que nos anima mucho y quiere decir que tiene una buena acogida. Va a ser el día viernes del pesaje, el congresillo en el complejo deportivo aquí mismo de Totoracocha. Van a hacer el cuerpo arbitral. El día sábado van a hacer las competencias a partir de las 9 de la mañana. Los muchachos van a participar a parte de los clubes y doyos o escuelas aquí de la SUAE. Este evento cuenta con el aval de la Federación Deportiva de la SUAE. Con caída, muchas preguntas. ¿Por qué te gusta el judo? Porque tiene mucha acción, muchos combates. ¿Hace qué tiempo lo vienes practicando? Nueve meses. Me gusta porque así, a mí me gusta hacer las técnicas que tiene el judo en especial. ¿Qué tiempo lo vienes practicando? Dos meses. ¿Cómo te fue en los Estados Unidos? Cuéntanos. Bien, hay mucha gente. Es especial para mí. Cuéntanos, ¿hace qué tiempo lo practicaste? Hace nueve meses. ¿Estás listo para este evento del fin de semana? Claro. Estas categorías menores son fundamentales para el desarrollo del judo.